Caracas, 11 de julio, Noticias 24, hay cosas en tu vida y en tu entorno que no puedes controlar. Los acontecimientos que vendrán a continuación pueden ser para crecer, para que tu vida cambie o todo lo contrario. Hay una escena espectacular en la película El guerrero pacífico en el cual Sócrates le explica al protagonista que a menudo suceden cosas que no están en nuestras manos, no tenemos poder sobre ello y ante esas situaciones adversas sólo tú tienes la decisión de seguir como un guerrero o quedarte toda la vida lamentándote. Nunca te detengas, Aries, Marzo de 21, Abril de 20, Trabajo y negocios, un proyecto común aglutina a su entorno, pero usted le hallará defectos, no se precipite. Amor, la visita de un familiar refuerza los lazos de la pareja y mejora la relación. Tauro, Abril de 21, Mayo de 20, Trabajo y negocios, logra un orden como a usted le gusta, las cosas fluyen con claridad, los gastos se controlan. Amor, se reconcilia y disfruta de planes felices y cálidas vivencias junto a su pareja. Géminis, Mayo de 21, Junio de 21, Trabajo y negocios, surge viaje de negocios que sus compañeros disputan, logrará ser el convocado, amor, carisma irresistible. Si no posee pareja, hoy dará comienzo un ardiente romance. Cáncer, Junio de 22, Julio de 22, Trabajo y negocios, no querrá escuchar los mensajes negativos y atiende lo positivo, resultado exitoso. Amor, retomará una relación pero debe asimilar los errores para evitar nuevo desencanto. Leo, Julio de 23, Agosto de 22, Trabajo y negocios, las cosas con un amigo no funcionan, conviene no mezclar la amistad con los negocios. Amor, agotará a su pareja con muchas exigencias. Mejor, escúchela con gran ternura. Virgo, Agosto de 23, Septiembre de 22, Trabajo y negocios, habrá circunstancias positivas pero también negativas, el balance será equitativo. Amor, su pareja dará respuestas que no le convencen, mejor, meditar sus próximos pasos. Libra, Septiembre de 23, Octubre de 22, Trabajo y negocios, da fin a compromiso que le hace perder dinero, recupera tiempo valioso y gana. Amor, su rasgo enamoradizo estará vibrando, esté alerta, cautivará a alguien muy especial. Escorpio, Octubre de 23, Noviembre de 21, Trabajo y negocios, desoye críticas, ignora acuerdos, y aleja a entrometidos, resultado, un éxito de ventas. Amor, habrá cierta confusión si persiste con su aire seductor. Descuide, elegirá bien, Sagitario, Noviembre de 22, Diciembre de 21, Trabajo y negocios, rompe con medidas rígidas y el éxito no tarda en llegar, su entorno le dará la razón. Amor, su buen humor, divertirá a alguien que le parece irresistible pero algo distante. Capricornio, Diciembre de 22, Enero de 20, Trabajo y negocios, aunque vive con los pies en la tierra, tomará decisiones algo audaces pero exitosas. Amor, tendrá oídos para lo que su pareja le pide con fervor. Todo se equilibra al fin, Acuario, Enero de 21, Febrero de 19, Trabajo y negocios, datos confusos le llevarán a un callejón sin salida pero retoma el camino del éxito. Amor, se acerca a alguien tímido que promete ardiente romance, será deslumbrante. Piscis, Febrero de 20, Marzo de 20, Trabajo y negocios, su entorno está dividido pero recompone relaciones con base a premios y castigos. Amor, altibajos en la pareja, debe luchar contra el sufrimiento emocional para mejorar. Con información de El Comercio.p